Hola, bienvenido a Team Synergy en español. En este video te voy a mostrar cómo está conformado el equipo de Team Synergy, tanto a nivel México-Latinoamérica como a nivel internacional. Y también te voy a mostrar cómo trabajamos en esta primera fase con Global Domains International, GDI por sus siglas en inglés, una compañía que está a nivel internacional desde hace más de 15 años. Te invito, pues, acompáñame a conocer cómo trabajamos. Lo que debemos de entender es que Team Synergy es un equipo de trabajo, un equipo al cual tú te incorporas, ¿sí?, a través de unos Builders, que son unas personas que trabajan formando, construyendo la red, en donde todos y cada uno nos apoyamos, ¿sí? Team Synergy, somos un equipo que trabajamos en formación de 4x4 en formación militar. Nuestro jefe en mando es Joshua Autry y de ahí se va desprendiendo la red. Cabe aclarar que tú no le vas a pagar absolutamente nada a Team Synergy. Nunca. El dinero no es para Team Synergy. El dinero va a cada una de las compañías con las cuales vamos a trabajar. Y en esta primera fase se llama Global Domains International. Aquí podemos observar cómo trabajamos en formación militar de 4x4. Hasta arriba estás tú, ¿sí?, y abajo de ti deben de haber cuatro patitas. Esas cuatro patitas van acomodándose de derecha a izquierda con un grupo de personas que se llaman Builders. Los Builders están encargados de construir la red de derecha a izquierda. Abajo de esos cuatro van 16, caminamos de derecha a izquierda, completamos toda esa línea y pasamos al nivel 64, otra vez de derecha a izquierda. Los Builders van acomodando con Global Domains International hasta formar una red completa. Todos y cada uno de nosotros trabajamos para invitar a la gente, para participar, para apoyar, para que se incorporen a Team Synergy. Y en esta primera etapa son 10 dólares al mes, de los cuales vamos a poder ganar aproximadamente 1,350 dólares mensuales. A partir de este enero de 2019 empezará una segunda etapa con otra empresa. Muy bien, es muy importante que entiendas que somos un equipo de trabajo. Que te quede claro que, como te digo, tú no le vas a pagar absolutamente nada a Team Synergy. Dos, que todos somos parte del mismo equipo. Tres, que no es dinero fácil, que no es dinero rápido, que debemos de tener paciencia, que debemos de trabajar todo el tiempo, que vamos de derecha a izquierda, que los Builders son los que se encargan de formar la red y nosotros de compartir, de apoyar, de echarnos porras, de invitar gente al Bootcamp, al Facebook Group, cerrado en español y en inglés. Entonces, es muy importante que todo el tiempo estemos en comunicación. Es muy importante que te des cuenta que todos y cada uno de nosotros estamos para apoyarnos y que no es un trabajo fácil, que no es un dinero que vas a ganar de la noche a la mañana, que te requiere de tu tiempo y de tu paciencia. Bienvenido a Team Synergy en español. Bienvenido a Team Synergy. Global Domains International es la empresa con la cual estamos comenzando en esta primera fase de Team Synergy. A partir de enero del 2019, nos lanzaremos con una segunda etapa. En esta primera etapa, Global Domains International te ofrece siete días de prueba en la cual tú puedes decidir si o no quieres formar parte del equipo. A partir de los siete días, tendrás que pagar tus 10 dólares mensuales, que los cuales te podrán hacer ganar 1,350 dólares aproximadamente a nivel mensual. Bueno, Global Domains International es una empresa que vende dominios, que tiene páginas de WordPress, que puedes construir tu página de Internet, ¿sí? Por 10 dólares. Una vez que estás dentro, tú puedes acceder a tutoriales, ¿sí? Donde viene cómo puedes manejar Global Domains International, ¿sí? En esta sección también puedes dar de alta tu documentación para lo que es el pago de hacienda o tu pago de impuestos, si eres residente de Estados Unidos, si eres no residente de Estados Unidos, cómo llenar los formularios y mandarlos para que esté toda tu documentación en regla. En esta Back Office también tienes acceso a cómo quieres que te paguen tus comisiones, si quieres que se realicen a través de PayPal, si quieres que se realicen a través de Cheque o directamente a tu banco. También en esta Dash, en esta Dashboard o en esta Back Office, vas a encontrar tus bonos. Estos bonos que te van a dar 25 dólares extra de lo que ya se te va a pagar. Hay partes que las vas a hacer tú y hay otras partes que van a quedar hechas realmente por los Builders, porque tú no vas a acomodar a nadie. Te repito, tú, tu red, la vamos a formar entre todos. Tu única función es traer gente aquí, al Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, espero que con esto te haya quedado claro cómo trabaja Team Synergy. Si estás listo para formar parte del equipo, si ya tienes tus 10 dólares o quieres formar parte del patrocinio, que también te podemos dar como parte de Team Synergy, entonces escribe en este post y di que estás listo. Un Builder se pondrá en contacto contigo. Y así formarás parte ya de Team Synergy, primera etapa con Global Domains International. Si no tienes los 10 dólares y quieres formar parte de Team Synergy, también te apoyamos con esto. En tu primer mes, Joshua Audrey te va a dar tus 10 dólares, pero tienes que trabajar para el equipo por 30 días seguidos. Comenta en este video también si tú quieres ese patrocinio para que nos pongamos en contacto contigo y entonces te comprometas a estos 30 días seguidos compartir, darle like y formar parte del equipo para que en estos 30 días demuestres que estás comprometido y entonces Joshua Audrey te pagará esos 10 dólares. Bienvenida a Team Synergy.